Raquel Rodríguez, lo cierto es que esto de los test lo venís solicitando los sanitarios de hace mucho tiempo. Sí. ¿Os empiezan a hacer ya caso, empiezan a llegar los test? Yo siempre escucho la semana que viene llegan. Sí. Y reiteradamente la semana que viene llegan. Entonces, yo no sé si es una frase ya hecha o es que realmente nos van a empezar a hacer pruebas. Es muy importante que los profesionales en contacto con los pacientes y que estamos en contacto con nosotros mismos, tengamos esas pruebas porque yo ayer hice una guardia con un equipo, mañana la haré con otro. Estas personas han estado en contacto con otros enfermos y han estado de otra manera continua. Yo cada guardia voy con mi mascarilla puesta, convivo con otras cuatro personas que van cada una con su mascarilla puesta y hasta para descansar, en lo poquito que descansamos, nos tapamos con la sábana. Es que vamos a terminar psicóticos con cómo estamos trabajando en este sentido. Necesitamos saber si tenemos algún tipo de progresión de la enfermedad o nosotros somos inmunizados ya o qué nos está pasando. Lo que pasa es que, claro, la PCR, como bien decíais antes, la PCR no es el método claro porque hasta que no tienes síntomas, la PCR no te va a dar un claro positivo. Incluso hay muchos falsos negativos que están sucediendo. O sea que tampoco habría un test, digámoslo así, de una fiabilidad absoluta. La de las inmunoglobulinas. El único test que nos podría decir es si estás inmunizado o no, o si estás en este momento con una infección o no lo estás.